Querido, estoy muy contento, estoy muy feliz. Bueno, qué alegría. Pero también, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el señor Willy Coan me acaba de dar la clave de la felicidad. Le pasé un dato importante. No es el día que llegan los dólares del fondo. No, no, no. No es quien va a ganar la selección. Willy es un especialista en la materia. Es mucho más mundana mi felicidad. Contale, Willy, contale. Como debe ser, además. Sí, claro, la felicidad sí, contale, Willy. Claro, no, bueno, le pasé un dato, Marcelo, en realidad, no sé si hice bien, ¿no? Porque era un dato que teníamos, era un dato, digamos, era un privilegio. ¿Te lo ibas a guardar? No, aquí, digamos, el tema es el siguiente, Marcelo. Vos sabés que se habilitó un restaurante, un restaurante-bar aquí en el predio de Radio Rivadavia. Y este programa, digamos, en el caso nuestro, esta mañana, tiene el privilegio de tener un delivery. Pero, perdón, perdón, perdón. Entonces nos han dado. Perdón, perdón, perdón. Ustedes, Garpa, ¿no? ¿O es canje? Nosotros hemos recibido de las máximas autoridades de esta radio el teléfono para ser pedidos directamente. Pero, pará, pará, ¿ustedes les mandan lo que quieran o...? No queda todo dinero. No queda todo anotado. Nosotros son 99%. Anotamos a la cuenta de Fernando Subirazto. Yo te cuento, yo te cuento cómo es el asunto. Primero voy a saludar a mi querido amigo. Pero yo no sé, ojo, Marcelo, yo no sé, me parece que hice mal, porque me parece que ese era un privilegio que teníamos nosotros. Ah, pará, 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 hola, Gami. No, te voy a contar, te voy a revelar un secreto. Primero saludamos a Luca Morando. Hola, Marcelito, buen día. Un abrazo, querido, buen día. Y un abrazo para mi amigo Nelson Castro, la doctora, buen día. ¿Qué tal, querido? Buen día, bella mañana de martes, ¿eh? Buen día. Yo te voy a explicar por qué razón nosotros nos vamos de las radios a los portazos. Te aseguro, Marcelo. Porque acumulamos cuentas. Ah, deudas. Ah, sos tipo argentina con el fondo. Hemos acumulado toda esta cuestión de la política, de que nos echan. Ah, eso es una burliz. De que yo me peleo con los jefes de las radios y me voy. Eso es una excusa. Es un mito. La verdad es que nosotros acumulamos... Ah, o sea, vos sos un moroso incobrable, Longobardi. No, yo no. Todos, digamos. Somos un grupo de morosos incobrables. Perfecto. Entonces acumulamos cuentas en los bares correspondientes de las emisoras o de las inmediaciones de las mismas. ¿Y en qué gastan, che? ¿En tostadas? No, no, en tostadas. Café con leche. Bueno, está, 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 Carlito. No te olvides de Carlito. Carlito consume, ¿no? Sí, está Carlito, que es una persona que... Carlito desayuna paella, ¿no? Sí, sí, sí. Paella va a empezar a conversar, ¿sabes? No lo arreglas con un vigilante. O sea que ayer Chiche no me arrancaba. Chiche, buen día, ¿cómo le va? Porque él sin comida no funciona, ¿viste? Claro, imposible. Semana corta hay que meter comida. La única forma de venir a encerrarse entre cuatro pares y hablar al pedo es con comida. Sí, claro, es incomprensible. Bueno, ¿está contento, Chiche, que ahora descubrimos que hay un bar que nos va a traer comida? Sí, ya quiero pedir algo. ¿Qué va a pedir? Bueno, ¿dónde está el teléfono? Willy, vamos a habilitarlo. Un ñoquis a la boloñiz. No, ¿cómo ñoquis? Son las nueve de la mañana. ¿Para qué carajos están si no? Si no me pueden hacer, si no me pueden producir a esta hora. Un ñoquis a la boloñiz. Pero, Chiche, ¿le va a quedar un aliento a camello hasta ahora? Terrible. A la boloñiza con ajo. No quiero besar a nadie, chiquito, así que no me chifas tres huevos. No, no, no. Chiche, yo no sé si... ¿Cómo? Yo no sé si en la mañana hacen ñoquis. No, me imagino que más a mediodía. Entonces es un bar que está al pedo. No. A la mañana una tostada. Hoy tenés que... Hoy, cuando pones un emprendimiento gastronómico, tenés que pensar en los celíacos. Es la gente que no consume harina. La gente que solo es carnívora. Tenés que pensar en todo. Tenés que tener un target. Los targets son amplios. ¿Cómo sabe, Chiche? Pero, chicos, no estamos ahora transmitiendo para YouTube, para un montón de cosas. Bueno, por eso. Un retorno tiene que ser completo. Si no, ¿para qué carajo está? No, no, no se puede hablar. Tranquilo. La neta tiene razón. Tranquilo. La neta tiene razón. La neta tiene razón. Ya que estamos con Chiche, yo le pregunto. Chiche, buen día, Marcelo. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Bien, bien. Muy bien, un abrazo. Este es un buen modo que nosotros tenemos con la radio, con los productores, con los técnicos, con los compañeros. Venimos, por favor. De ser amables y pipí. No va más, me parece. No va más, ¿no? Por favor, tranquilo, Chiche. Claro, claro. Me parece que no puede ser bueno de entrada. Es un fracaso, ¿no? Sí, primero tiene que mostrar una autoridad. ¿Qué? ¿Autoridad? Una autoridad, claro. Pero la autoridad no se ejerce con violencia. Yo soy del Partido Comunista. No, ¿cómo que no? Yo soy del Partido Comunista. Es de otra época, Alex. Yo soy del Partido Comunista. El Partido Comunista, primero, es con violencia, medidas jacobinas, terror, y así te respetan. No existe más. Es preferible ver eso, si no te pasan por una redacción, la democracia. Yo también soy Comunista. Como dijo la Iñio, diario de la prensa, acá vienen meados y cagados a trabajar. ¿Cómo, Chiche? Así están todo el tiempo tecleando. Pero es un poco explorador eso, Chiche. La noticia sucede en cualquier momento. Como dijo hoy Marcelo, le decía Kirchner, que de él, que nosotros, los periodistas crean o inventan. Las noticias suceden todo el tiempo, vos tenés que estar listo para captarlas. Por eso quiero hacer un diario ahora, un diario en papel, que salga... Gran idea. Exacto. Un diario en papel que salga a las... No existe más el diario en papel. ¿A dónde? ¿En Sudáfrica lo va a hacer? No, 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 que salga a 10, 11 de la mañana. Lo voy a hacer ahora, porque te vas a cajar. No, no, no. Chiche, ya la gente no lee más. Vos te hacés el moderno, no podés estar trabajando en una radio AM. Pelotudo de mierda. No, no, no. No te vas a trabajar a la mesa. No te pongas así. Andate a trabajar a otro lado. Andate a trabajar en el streaming. ¿Por qué mierda estar acá? Te vas a soportar tu viejo fobia. No, no. No, no tengo viejo fobia. No podemos soportar tu viejo fobia. ¿Por qué viejo fobia? Al contrario, yo lo admiro. No, se calentó. Pero usted compra el diario, y usted lo compra. Sí, yo lo compro. ¿Qué me va a comprar el diario? No importa, habrá 100 pelotudos que lo compren. ¿Qué tenemos acá, Chiche? Ahí está, Willy, lo tiene, la verdad. Pero usted solo lo compra. Todos los diarios. Mirá. Chiche, hoy están los diarios digitales. Claro, un portal. Perdón, Marcelo. No digo que, explícale que están los diarios digitales. Sí, chiche, lo hago. Pero no entienden el concepto de lo que yo quiero hacer. Estos diarios que ustedes han beso. No brinco. Estos diarios ya son viejos. Estos diarios, estos diarios se terminan anoche. Se imprimió a la madrugada, dice, las apuestas electorales de inversor me va al dólar, ya viejo. ¿Qué quiere hacer, un despertido? Uno de ahora. No, 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 le tiró todo. No sería un chiche, no. Le tiró todo. Está loco, Chiche. Sería uno de ahora. De ahora, de lo que está pasando ahora. Eso es claro. Un despertino. Un despertino, claro. Pero, Chiche, en el momento que usted... Ya salió la quinta. Uno que salga al mediodía. La quinta, Chiche. Pero es viejo también, Chiche. Cuando usted imprime algo, deja de ser... ¿Qué va con los chistes? Por gusto lo quiero hacer. Ponemos los chistes. Me encantan las pelotas. Ponemos los chistes de Ramona. ¿Qué ponemos? De Liro Palacio. La tira de Liro Palacio. Con Fulgencio. Y el detalle que faltaba con Doval. No estaría mal hacer un diario con dibujantes. ¿Sabes qué puede ser? Hay un concepto... No hay dibujantes. Un folletín le puede poner la tapa. Un cuentito que va siguiendo toda la semana. ¿Es moderno eso también? Está picante. ¿Vos me estás tomando el pelo? De ninguna manera. No, Lucas, no. Esto va a terminar más... Eso pegó mucho en 1790, más o menos. Vos me estás tomando el pelo. No, no. Vos me estás tomando el pelo. No entienden el concepto. Y como periodistas tenemos la obligación de devolverle al país la pasión por la lectura. Bueno, eso está bien. En eso te da guardia. Ahí acordamos. La pasión por la lectura no tiene que ver con el modo de la lectura. No puede leer en los dispositivos hoy en día. No tiene e-book. Usted tiene Kindle. Sigan leyendo pantallas. Kindle. Amazon Kindle. Para leer libros. Hay que obligar a los chicos en el colegio a leer los diarios. Sí, por eso. Ay, no, por Dios. El proyecto del diario en la escuela. Exactamente. Eso es una antigüedad. Atrás de 100 años. No pongas ley ley federal. Claro, claro. La ley federal. Pero, Chiche, los chicos ya no ven ni la tele. Yo tampoco veo la tele. Yo no lo veo. Claro. Imagínese un diario. Bueno, ¿y por qué estamos comentando? Chiche, ¿usted no lee TikTok? ¿No ve TikTok? ¿No ve Instagram? ¿No tiene? Sí, sí, tengo. Y bueno, entonces... Pero es algo más. Ah, claro. ¿Sabe lo que es un challenge, por ejemplo? ¿Hizo alguna vez? Sí. ¿El de chicharrón? Lo de... ¿Quién es que te quise...? Ah, mirá, lo sabe. Lo sabe todo. Lo sabe todo, claro. Yo no soy un dinosaurio. No, no, no. No hay idea. No hay idea. ¿Por qué hay idea? Y Chiche también viajaste a Ucrania, todo. ¿Qué cobertura? Hacer la cobertura, corresponsal. Con Nelson. A Polonia llegaste. ¿Vos crees que llegué? No me recibieron con Katherine. ¿Qué? No. Hay guerra. Hay guerra. Hay guerra. Esas dos cuadras de cobertura que hizo. Podreje. Pero estuve ahí. Vos no estuviste. Tienes razón. Vos te quedaste acá haciéndote una manuela. No, no, Chiche. Por Dios. Chiche, Chiche. No, pero es verdad que le gusta estar en los lugares donde suceden las cosas. Se lo confundieron con un homeless. No, pero pasó. De verdad, no lo digo en forma despectiva. Pasó eso. Y el meme de E.T., ¿viste? Que estaba... Ah, amigo. Bueno, Nelson capaz... Vos tenías una mantita pedorra, Nelson. También fuiste meme. Se picó. Se picó. Se picó. También fuiste meme. Es verdad que la bufanda Nelson la tenía. Una guerra de corresponsales, ¿no? Chiche, un consejo que te quiero pedir. Sí, sí, sí. Yo llego a la radio de la mañana, ¿no? Cinco de la mañana. Saludamos a todo el mundo. Sí, sí, sí. Chalamos con Luciana. Sí, sí, está bien. Muy bien. Está bien. Sí, sí. Pero ¿cómo hago para ejercer la autoridad? Yo no sé cómo se hace eso. Ah, un tema de la autoridad. Es un buen tema. Bueno, eliminar el rotativo de las siete de mañana. No, no. No puede dar caso. Así es el resumen hasta las siete y media. Una hora de corrido. Un... ¿Una hora y media? Sí, una hora y media. No, pero es mucho. Si me quieren matar, ¿qué hago? No importa. Impone. Sin tanta, sin nada. ¿Pero de qué manera se impone? ¿Con violencia? Sí, desconocés. ¿Cómo desconocés? Desconozco. Pero hay un jefe, hay un dueño, hay... Acabá yo con antiojeras. Lo de los contados no existe. ¿Tengo que gritar? Sí. ¿No? Sí. No, no hay que gritar. Sí, grito. Yo nunca lo escuché gritar. ¿A quién? Yo no. A Marcelo. ¿Y está bien que no grite? No, jamás. No hay que gritar. Bueno, me parece que es un momento donde podés... ¿De probar? ...le podemos desvirgar. ¿Y lo desvirgar? ¿Qué dís? ¿La autoridad? ¿Insultos, Chiche? Porque vos tenés varios insultos. No hay que insultar. Eso ya no es medio. ¡Me cago en eso! No, Chiche, eso es una antigüedad. No se ejerce más la autoridad. Sí. Ni con insultos ni con gritos. Por eso estamos como estamos... Por eso estamos en este nivel de decadencia feroz. Feroz. Por eso Morando tiene un programa los fines de semana. Caí yo, caí yo. ¿Vos querés... Pero vos querés... Antes, Chiche, antes en los diarios uno se tenía que enfrentar con un hijo de su madre. Ahora tendrán que enfrentar. Claro, un montón, claro. Se sienta, digamos. Todo vago, todo vago. Es una guerra de guerrillas. Tremendo. Lo tenía bien identificado todo. Estiríamos para un solo lector antes. No sé, yo, Ernesto, me parece que está mal lo que dice Chiche. Vos sos más de la generación más moderna, ¿no? Más progre, ¿no? Más progre. ¿Está bien eso? Y no sé, porque yo lo tenía el gordo de la nata. Era bravo. Ah, perdón, no se puede decir gordo. No. Y yo lo tenía... Te da cuenta, ¿no? Jorge. Te da cuenta. Yo lo tenía Jorge de director y que era también... Era como muy extremo. Era muy loco. Era como... Y usted como jefe, ¿cómo es? Estamos en revista... No, yo no soy jefe. Ah, sí, bueno. Líder, líder de grupo. Pero estamos en revista 23, por ejemplo. Agotábamos una edición. Mirá qué bien. La música del programa. Ah, la música del programa. No sabía. Mirá, Camí. Por eso tenemos... Es que Camí... Ves, esto es una operadora de verdad. No la felicite porque sea grande y pido aumento. No. Mirá. ¿Por qué la agresividad? Pero hay que reconocer que trabaja bien. Pero el gordo, por ejemplo... Perdón, Jorge. Agotábamos 100.000 ejemplares y de golpe mandaba imprimir 100.000 más. Mirá vos. Porque era desmesurado. Y vendía 50. Y los otros 50.000 se los metían en el culo. Tenía esas cosas. Era muy... Claro. Ernesto, ¿es verdad que les hackearon el WhatsApp y pidieron dinero a su nombre? No. ¿En serio? Leí por ahí. No sabía. No sabía. Me salvé. Es verdad, es verdad. Yo canso el tema desde el fin de semana. Bueno, esto tiene que servir para la gente. Cuidado cuando te llaman por WhatsApp con el logo del Ministerio de Salud. Claro. Y te hacen como una encuesta de COVID. Pero Ernesto ya había salido en todos lados. Pero me agarré. No, bueno, tampoco lo traté, boludo. Le metieron un trollano. Lo estás meando. No, no, no. Bueno, pero esto puede servir para mucha gente grande. Porque a mí me agarraron cansado. A 11 de la mañana terminaba de hacer el pase con 7K. ¿Te imaginas? ¿Un noni? Llegué a casa y así. Y de golpe me agarran desprevenido. Y era claro. Dice el Ministerio de Salud. ¿Qué pilocopí? Pueden pasar, es verdad. ¿Sabés que para la gente hay que decirle esto del código? Te dicen, pasame el código que te llega a hacer. No pases ningún código. No pases porque ahí te hackean. Pero vos se lo leíste ahí el código. Y yo se lo di, sí, 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 claro. No, hablá con María Donelgué. A eso a María no le pasa. Pero además vos tenés un montón de chats con Alberto. Y después le llega a otros amigos, contactos tuyos. Pidiéndole plata. Claro. Pidiéndole plata. Escuchame, Ernesto. Además vos tenés muchas charlas con el presidente. Hay cosas delicadas. Y me gastas por el fútbol. Qué chicanero. No solo eso, me parece. Me gastas por... Los off. ¿Qué me estás chicaneando? No, te estoy chicaneando. Pero hablás con Alberto. Tenés un diálogo fluido. Está bien. Por ahí te cuentas alguna confesión y eso trascende. Pero pará, ¿es algo malo o eso? Al contrario, es envidia. Yo no hablo con Alberto. Marcelo está bien tener off con los presidentes. Ahora han mangado. Todos los periodistas lo tienen, sí. Claro, claro. Y me gastas por el fútbol, qué sé yo. Porque son estudiantes, José. Sí. Y él es de Argentina, entonces... Claro. No hay nada. De política, no. No, está bien. Está bien. No sé, hay que tener cuidado, pero eso es para la gente que tenga mucho cuidado. Claro. Porque si no, de golpe... Bueno, una lástima que lo estafaron, ¿eh? Porque claro, con el tema de las vacunas te agarra la paranoia. ¿Cuántas vacunas me puse? No voy a cobrar. Yo tampoco. Yo ya no sé por qué número de vacuna voy, ¿no? La cuarta, la quinta. Por la sexta, ya va. Sí, claro, muy probablemente. Qué sé yo. Marcelo, ¿viste la foto de Guado con los intendentes? Fotasa. Yo conté 27. ¿27 qué? Intendentes. ¿27 personas en la cumbre? Sí, sí, había intendentes. Y viste quién faltó, ¿no? Fuerte. Vos contaste 27. ¿Quién faltó? Y faltó el 28. Faltó el 1 de la provincia. Faltó... El goberna. El goberna. Lo dejaron a Arafue. No estaba tampoco... Ay, bueno, lógico, claro. No estaba... No sé si por ahí mandó un delegado. Pero no estaba Martín Insaurralde. Llamó la atención. Es que me parece que eso lo organizó Insaurralde. Ajá, pero no estaba. Es que le hizo la doble a Nelson. Se quedó con Axel en la provincia. Ay, me olvidé de invitarte. Axel le dijo. No se lleva muy bien, ¿no? Hay que contar eso también. Digo, Axel, me parece que lo... Se olvidaron. ¿Tiene el teléfono suyo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Mientras tanto estábamos gestionando, Marcelo. Buen día. Ah, qué buen día, Axel. ¿Qué tal? Pero estábamos gestionando nosotros. No sé. Decidiendo si desdoblan o no desdoblan. Estábamos inaugurando cosas, Willy, por favor. Me imagino. ¿Qué inauguraron? Inauguramos escuelas. ¿No viste la cantidad de escuelas que inauguramos? Que dejó semi terminada Vidal. Porque se fue a París. Y nosotros las completamos. Ah, mirá. Qué bueno. Para aquí si no hay clase, ¿no? No importa. No, está bueno, está bueno. ¿Cuándo hubo paro en la provincia de Buenos Aires? No hubo paro en la provincia de Buenos Aires durante estos cuatro años de gestión. Hubo momentos en que no fueron por culpa del coronavirus. No, directamente la cerraron ahí. Claro, un año y medio. No hacía falta. Un año y medio. Pero se seguía dando clases en las casas gracias a las netbooks de Cristina y todo eso. Usted cerró las escuelas por lo que no lo hizo Varadel, digamos. Tomó lo de Varadel y lo... Varadel, obviamente que se hizo paro durante los cuatro años de neoliberalismo en la provincia y en el país. ¿Y ahora? Ahí se justificaba. Ahora no. Ahora no. Porque hay una comprensión absoluta de lo que es la educación, que es básico y necesario como sistema. Absoluta. Les voy a volver a ganar. Hablo mal así, igual les voy a volver a ganar. Es verdad. Y lo peor es que es verdad. Bueno, pero ¿cómo qué candidato a dónde? Presidente, gobernador. Lo que decida Cristina, ahí vamos a estar. Claro. Usted diciendo Absoluta, todo eso, gana igual. Eso es lo impresionante, ¿no? Y bueno, pasa que ahí... ¿Y a Guado cómo lo ve? ¿Le gusta? ¿Le gustó esa foto? Podría ser un gran candidato a presidente. Mirá. Intendente de Mercedes, ¿por qué no? Ahí le hizo un pichín. Ahí le hizo un pichín. Son las opciones. ¿Esto qué es? Un proyecto colectivo. Exacto. No es una persona que decide por O3. Es un proyecto colectivo y que maneja a Cristina. Pero también, claro. Ese colectivo. También dicen que puede ser candidato a gobernador o Guado. Mire si le quiere competir a usted. Claro. ¿Vos sabés qué? Eso me parece que es lo que se activó con esa foto. Claro. Eso es lo que te dije. Esa foto es un mensaje tanto para Baza como para Axel. Sí, claro. Porque hace cuatro años que ya estaba decidido el candidato, la foto fue Baza, Alberto, rodeado de sus intendentes. Ah, mirá qué interesante. Y ahora se da como... Se repite. Guado. Sobre todo para Maza, claro. Qué mensaje. Ojo que Guado no sea candidato a gobernador de la provincia. Sí, puede ser. Me parece que puede llegar a empujar a Axel a la presidencia. Puede ser. Ni en pede. ¿Cómo? Ni en pede. ¿Cómo? ¿No era que iba a hacer lo que dijo Cristina? ¿Cómo? 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 Se rompió todo. ¿Pero por qué Axel no quiere? ¿Yo poner la cara? ¿Por esto? No, ni en pede. ¿Pero de parte? ¿Qué? ¿Puede ser el macarón de prueba de la derrota? Bueno. ¿Y sí? Un chico joven tiene muchos años. ¿Tienes futuro? ¿Tiene que ganar la caripera? Lula perdió dos, tres elecciones. Si me permite un consejo que sugiere esta mañana o ayer el doctor de Pablo en un escrito privado. Sí, sí. Hay algo peor que perder. Sí. ¿Qué? Que ganar. Ganar. Claro. Es bueno. La teoría del doctor de Pablo. Es muy buena. Es que Macri y Cristina no se presentan por miedo a ganar. Claro. No por miedo a perder. Y yo estoy de acuerdo, ¿eh? Sí, pero por supuesto. Lo que viene es papito, ¿no? Perdemos estamos para llenar plazas. Con asambleas populares. Ustedes se sienten más cómodos afuera, ¿no? Resistencia con aguante. Es una forma de resistir con aguante. Tira piedras. Pero este jueves todos a la plaza. Alberto, vos no vengas. ¿Qué jueves? ¿Cómo qué? Bueno, Alberto se refugia en la catedral. ¿Cuál es el problema? Se refugia en la catedral el presidente. Espectacular. ¿Por qué no, Alberto? ¿Cuál es el problema? Se va a quedar en el confesionario. Yo creo que tiene muchos pecades. ¿Ah, sí? Para confesar. Hable bien, hable bien. Es tan hermano eso. Vi por ahí también que le decían a Alberto, ni se te ocurra venir. No sos bienvenido, le decía el presidente. Yo no entiendo cuál es la mala vibra que hay con la cámpora, con Cristina. Pero bueno, ni se le ocurra a Alberto aparecerse por la plaza. Porque me parece que la va a pasar mal. Yo tengo la guitarra lista. No, no, no vaya. Me encantaría subir al escenario. No, no vaya, no vaya. ¿Por qué no cantar una de espinetas? Decirle que no vaya. Mañana es mejor. Le van a hacer bullying si va, ¿eh? No van a buchear, no van a... Justo, además. Justo ir al Tedeun también, usted, presidente. Claro. Bueno, yo puedo ir tranquilamente al Tedeun porque salió la resolución por la causa de... Lo de la fiesta de Olivos. Claro. Se cerró la causa. Se cerró, sí. Yo soy una persona que no tengo ni una mácula, ni una mancha. No como otros que tuvieron graves, graves descuidos. Éticos. Mirá. Descuidos éticos, estás nuevo, ¿eh? Y desprolijidades con sus testaferros. ¿Testaferro? Perdón, con... Con sus amigos. No sé cómo es, Lázaro. Lázaro. No sé qué figura... Mirá, qué perverso, ¿eh? Perversito, ¿eh? Pero si ustedes se encontraban en Santa Cruz, lo conocían, se veían todo el tiempo. Ahora se olvidó, digamos. Yo creo que Alberto es un gran perverso. Se hace el tontuelo. Tontuelo. Nada más, este, bueno, convencamos que fue jefe de gabinete de ambos. Claro, los conoce bien. Y ahora se sorprende por la cuestión ética, ¿no? Claro. ¿Por qué no lo dijo en su momento, Alberto? La ética es la ética. Claro. La ética para amador. Un gran libro de Fernando Zabater. Sí, lo tengo. Recomiendo leer porque se lo escribe a su hijo. Sí. Y le recomienda qué actitud tiene que tomar frente a la vida. Claro. No la suya, ¿no? Una... Una... Pero una... Una de las cosas que dice el libro... Se arranca. Que es, date una buena vida. Es así uno de los consejos de Fernando Zabater. Por ejemplo, comprarse un avión. Ah, aprovechar, disfrutar. Lo sigue al pie de la letra. El viernes, Lucas, llega el avión, ¿no? 25 palos verdes. El viernes llega el regalo de Alberto para el próximo presidente, que es el avioncito que va a usar él unos meses y se lo va a dejar al próximo presidente. Linda nave, ¿eh? Muy bien. Maite, ¿no querés venir a Olivo? ¡Oh! ¿Entrevista? Alberto. Una entrevista para intrusos. Me falta... Entrevista... En el avión. Sí, pero no... ¿Te le asomlaría a Maite en el avión a dar una vuelta, a pasear? No, paso, paso. ¿Por qué, Maite? Maite, agarrá viajes. ¿Por qué no? ¿Por qué? No, pero... ¿Lo conozco? ¿Lo conozco de TN? Me gusta que lo miren, ¿no? No, pero... Si a TN... Si a TN... Si le vendan los ojos y en TN conoce a todos. Ah, usted es columnista de TN. De arriba. Hacia abajo. ¡Epa! Pasando por los... Todos. Todos. Amigo extra. Está de buen humor. Sí, sí. A medida que se va acercando... Y dejo. A medida que se va acercando el 10 de diciembre, se pone cada vez de mejor humor. Quiero recordar que hace cuatro años ya estaba definido el candidato a presidente. Exactamente. Sí, es verdad. Y había menos incertidumbre que había. Sí, bueno. El presidente, ayer, dentro de varias frases desafortunadas... ¿Varias frases desafortunadas? ¿Ah? Hubo una en particular que me llamó la atención... ¿Cuál te gustó más? Parece que dice que usted nos dio la libertad de expresión. Gracias, Alberto. Nunca va tanta libertad. Nosotros queríamos agradecerle, acá con Lucas, con Willy, con Maite... Ay, sí. Y con toda la gente de Radio Rivadavia... Muchas gracias. ...concesión graciosa que nos ha otorgado. Nunca va tanta libertad. Abiertamente, todos me tratan de alcohólico y soy apto. Sí, sí. Me tratan de que vivo empastillado. Perdón. No, 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 perdón. Alcohólico le dijo Bernie. Nosotros no le dijimos jamás eso, ¿no? Yo quisiera saber cómo es un día en la vida, Alberto. Digo, con todos los problemas que hay. Por ejemplo, ¿qué hará hoy en todo el día, Alberto? ¿Qué tiene agendado? Once y media tengo una inauguración del sexto congreso LATSAT. Junto a Agustín Rossi, que se lanza el lunes vía streaming. Esto te va a gustar, Lucas, ¿eh? Sí, se lanza. ¿Cómo estás metido a la tecnología? Sí, sí, claro. Vamos a estar con Santi Cafiero, con Tristan Bauer, la Secretaría de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcom. Y el titular de ARSAT, Facundo Leal. Pero Tristan Bauer, ¿para qué? En la cúpula del CCK. ¿Para qué bando juega ahora, digamos? ¿Cómo es la cúpula? Sí, va y viene, ¿no? Es once y media. ¿Y qué más hacen todo el día? ¿Tiene agendado algo más? Claro. Después, después, tipo una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué haces? Ah, una agenda blanda. Estás croleando. Un evento por día. Estás croleando y no, está vacío, ¿no? Termina once y media. Qué bueno. Qué bien. Qué bien. Pero ya está. Tarde libre. En la tarde libre. Once y media ya está. Después le pongo intruso. La pava para tomar una pava. Como dice Florencia, pongo la pava. Claro, y ahí ya está. Ya está. Y que se vayan todos. Y listo. Y la ve a Flor de la V. Sí. ¿Sabes? Flor, le gusta que el presidente sea televisivo. Ay, me encanta que sea público nuestro. Claro. Se informa por intruso. Sí, se va a enterar de los últimos puteríos. Y Escándalo se va a enterar por intruso. Con Maite. Chicos, me parece que Massa quiere salir. ¿Ah? Sí, quiere salir. ¿En serio? ¿Salir de dónde? ¿Con quién? No, viste que dice que el frente renovador que va a decidir. Ah, mirá. Se queda o se va. No lo sabe, ¿eh? Verá Florencia. Bueno, perdón. ¿Qué? Tenemos que estar informados de todo. Espectacular. Qué valor. Se va a enterar por intruso. Cuando salga de la casa, se va a enterar por intruso. ¿Cómo le cae Maite? Su compañera. No, es una genia. Una genia. Ah. Es la uno. Es la uno. Es la uno. Sí. Y la Tauro también. La Tauro también. No, te podés pelear con la Tauro. Te peleás con la Tauro. Porque la Tauro se para y se va, viste. Que te abandona ahí. Es la Lilita Carrió de intruso. Cacha la carterita y se va a la mierda. Y se va a la mierda. Se lo hizo aventura en su momento. Denuncia a los compañeros y se raja, ¿no? Sí. Y acá el Rey tiene en picada. Claro. La Tauro es la que se queda. Como que mantiene el encendido. Claro, claro. Es como de brito a la noche, ¿no? Está yendo bien. Ayer lo vi a de brito con Tinelli. Con Mariana y con Tinelli. Con Mariana y con Tinelli. Anunciando la llegada de Mariana a la pantalla. Y con Janina también, que está muy bien. Ah, te acuerdo. Y Marixa también estamos. ¡Alberto! 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 Marixa está muy bien. Que Tinelli ahora está. Se teñe, ¿no? Tiene como un cobrizo. Tiene un pelo medio raro. Como de gris. De gris, eso. Como de la puente. Sí, sí, sí. ¿Sabés que Janina se había mensajeado con vos, Alberto, en la pandemia? ¿Te acordás? ¿Cómo, cómo, cómo? Previo. No me acuerdo. Lo contó Janina al aire. Previo, previo, previo. Vino a la Casa Rosada. También, es verdad. Claro. ¿Cuártel? Sí, sí. En la pandemia le mandó un WhatsApp, Janina, ¿se acuerdan esos permisos que te pedían? Que era un lío bárbaro circular. Y Alberto le contestó. Ah, le decía cómo tenía que sacar. Le explicó cómo todo el tema del permiso. Mirá, a mí no me contestaba. A Morales Solano le contestaba, pero para sacar. Yo me acuerdo. A Marcelo también le contestaba. Qué p... Ay, bueno. ¿Y qué se reirá, no, Johnny? ¿Qué hablaba con Janina a la tarde? Quiero saber. No, de las vicisitudes de la pareja. De las vicisitudes, claro. De la pareja, porque ella superó una cuestión muy importante. Bueno, ya lo superó, eso. El tema de la torre. Igual después Janina te mató por todos lados, Alberto. Decía, Albertico, Albertico. Pero esa es la libertad de expresión. Muy libre, sí. Fíjense que no la presioné vía WhatsApp. ¿Cómo la vas a presionar vía WhatsApp? Ella puede seguir hablando y diciendo lo que quiera, por él la libertad de expresión. Y sí, era su Instagram. ¿Cómo no va a decir lo que quiera? Que le garantiza a un presidente de la UBA. No, 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 el presidente no la garantiza. Y sale del bicho. Hijo de un juez irrespetuoso de las leyes. Por eso no le entreguen la libertad de expresión. A alguien que se hizo cargo del PAMI y que hizo un desastre como Larreta. Qué fuerte, ¿eh? O a una ex montonera violenta como Patricia Bull. No le tenemos que entregar el país a esas leyes. Qué picante lo que dijo de Favaloro. Ni a un energúmeno como Millet. Los estoy levantando. Claro. ¿Viste cómo es esta? Está inflando, ¿no? Yo les pego para correr y Barrio Nuevo le elogiaba a Aguado para hundirlo. Es linda. Qué buena esa, ¿eh? Marcelo, ¿de qué se ríe? Sara tiene que explicar. No, no, me llama la atención de la gracia que le causa al país, ¿no? Sí, sí, está prendido fuego el país, pero él se ríe, ¿no? Viste lo que dijo de Favaloro muy picante, ¿no? Muy golpe bajo, golpe feo, feo, ¿no? Más que picante, otra frase que plantea el nivel de degradación de la vida pública argentina, el debate público argentino, ¿no? Totalmente, totalmente. Es muy degradante, ¿no? Sí, sí, sí. Todo fue ayer muy degradante. ¿Qué pasó? Se vio dormido. Alberto. Presidente. Alberto. Presidente. Alberto. 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 Vamos al aire. Y se cuesta tarde por ahí. Esperación seis y media terminó la noche. Está hablando solo. Está sonando solo. No, Ginés, otra vacuna, ¿no? ¡No! ¿Eso está sonido? No, pará, pará. Ah, bueno. Ahí está. Ronca. ¿Qué soñará, no? Ginés 2. Sale que es una pesadilla. ¿Qué está sonido? Qué lindo un apaso junto por el cambio que saque un 40. ¡Uh! Mireia el 15. Qué perverso. Y que el peronismo apenas llegue al 25. ¡No! Es un perverso. En el caso sale segundo, lo cual no estaría mal, ¿no? Es el topo, como dice Bor este. Es el topo. Alberto de Troya. Es el espectador. ¿Qué va a ser? ¿Eso sueña? ¿Ah? ¿Cómo? Estamos en el aire, ¿eh? Ah, estamos en el aire. Radio Rivadavia, Longobardi, Viale, Coan, Morando. Estaba diciendo eso, que gane uno de los nuestros. Claro, claro. Los escucho todos los días. ¿En serio? Sí, sí. Yo pensé que escuchaba la radio del portero. No, 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 no. No, es un embol esa radio. No, no, no. ¿Cómo se embol? Porque hay algo que tiene el progre de Cava que es muy solemne. Progre de Cava. Sí, sí. Y no se ríe. Le cuesta reírse. El progre de Cava. Como también lo graficó Rep, ¿no? Con su personaje. Sí, claro. Gaspar el Revolú. Y sí. Claro. Pero es un revolucionario que se queda media, ¿no? Por eso Revolú. ¡Ja, ja, ja! No, por eso. Claro. Presidente, ¿por qué no canta un poquito? ¿Canta? ¿Qué le gustaría? ¿Qué quiere? Le tiramos una pista de caroques. Algo lindo, algo arriba. Claro. A la mañana pasamos a Espineta. Listo Nevia, no. No, basta. Es una voz. ¿Cuál es la única que sabe? Tengo tiempo para saber si las cosas... ¿Qué? Mirá el tema de Espineta. Tengo tiempo para esas muchachos de... Ahí está. Uy, qué difícil. ¿Le gusta Espineta? Quédate en Olivos hasta el alba. ¿No tiene algo más arriba? Que no sea Espineta, Lito Nevia, todo eso. Algunas que me sugiera Maite, no sé. Claro. Dualipa, algo más. Claro. Más picante. Eso no sé. Dualipa. Emilia, por ahí. Emilia, Emilia. Ponle algo de Emilia. O algo del buco. Es muy buen vino ese, el Emilia. No, no. Es muy rico también, pero sí, no. Emilia Mernes, ¿no la conoce, Emilia? Qué raro usted que... Sí, la debe seguir en Instagram, pero... ¿Quién es? ¿Algo de Trueno, si no? No. Ah, de Trueno me gusta. La de vos, si no. Ah, la de vos. La que se cantó en el Mundial tanto, arráncamelo. Sí. Habría que buscar alguna pistita de karaoke. La de... ¿Esto qué es? Emilia. Esto es Emilia. Emilia. La chen. La chen. Le va a gustar Emilia en Instagram. Como cantante, ¿no? Esperá. Pasa que es muy de mujer, está más difícil. Por ahí la de vos es más fácil. ¿Cómo es Emilia? Mernes. Con M. Tú en Chile la rompió ayer. Fíjese, fíjese. Está buenísimo, amigo presidente. Pero, chicos, es muy chiquita Emilia. ¿Qué chiquita? Tiene 30. ¿Luca? No, tiene menos. Es la novia de Duque. Es la novia de Duque. Es la novia de Duque, además. Claro. Ojo, que Duque es bravo. Estoy esperando que Marcelo me pase un contacto, ahí que prometió. No, no, es que no puedo, Luca. No, por favor. Mensaje. Conozco a los dos. 26 años tiene. Mirá que guachita que es, ¿eh? No, presidente. No se llama chirulo. Es el léxico. Porque entra un mensaje y dice, quiero chatear con alguien. Tengo una pregunta. ¿Me ayudas? ¿De qué hablas? Es un patrón. Ah, cuando entras ahí. Pero esas son siempre, te aparecen las preguntas sugeridas, Alberto. Me va a dar un fueguito. No. Fueguito no. Fueguito no. Le perturba, ¿no? Le perturba, ¿no? Que le haga esas preguntas, Emilia. Una cosa lleva a la otra. Le manda fueguito, ¿no? Alberto debe ser de mandar fueguito. Un lanzallamas, de verdad. Esa es buena para mí, ¿eh? Escuchame. No mande fueguito. Bueno, no lo sabe. Puedes hablar diálogo con un expresidente que no está cuestionado por la justicia y que va a irse con menos de lo que yo. ¿Expresidente? No tengo depto. Ah, sí, ya se define como expresidente. Y Pepe no. Ah. ¿No lo presta más? Dijo que le va a alquilar a Pichicha. Sí, sí. No. Claro. Qué barba, no es tremendo. Marcelo, saludamos a Carlos a las 10 y 12 de la mañana, ¿te parece? Por supuesto, a Carlos, buen día. Hola, Carlos, qué editorial. Buen giorno. ¿Cómo disfruté de editorial? Y la visita de Remes también. Bien, me lo crucé a Remes en el estudio. Un caballero, Remes. ¿Sí? Sí, sí. ¿Te tocaste el bolsillo? Tenías 1.40. Y hubo 1.40 y después a 3. 1.40 más 0. Sí. Y después a 3. No se mire por ese. Me gustó la frase cuando dijo que no hay un peronismo como el que había antes, ¿no? De evaluador. Y además, contó que se reunió antes con Alfonsín, con Surruil, con Dualde. Claro. Y esa mesa de 4. Ahí empezó todo. 15 minutos. Ahí nació todo, ¿no? Definió el futuro. Esta Argentina. No, venía nació. Peor. Bueno, por eso, una fórmula para el peronismo 2023 tendría que ser Herman Remes, Italofilmus, ¿no? Italofilmus. No hay quien se haga cargo del ajuste que hay que hacer, ni quien se haga cargo de ser la cara de la derrota. Pierden todos y devalúan todos. Bueno, la que se viene. Bueno, muchas gracias a la gente que nos escribe. La odisea del humor, como siempre a full. Un beso para Nélida Quinteros, vía Twitter, que nos escucha. También Dougie Jones, mirá, dice, por favor, Carlos, hoy no menciones a Rivas y Magdalani. No, por favor, no, no, no. No, ayer no la mencionó. Menos mal. Gracias, bueno, gracias a tu dato, me refrescaste eso, ¿eh? Gracias también a Norma Herrera, a Bernardo desde Tucumán, que nos sigue. Me hizo una caricatura muy linda, ¿eh? Muchas gracias, Bernardo. A Graciela Lizondo también, a Claudio Salas, dice, buen martes para toda la mesa. Mario Fama también, Christian Chilander, Dan Lacadé y Matías, nuestro amigo golfista, que dice, te dejo el chiste, Carlos. Una pareja quería tener relaciones en su depto y no daba más. El tema es que estaba su hijo, ya era grandecito, no sabían cómo hacer para mantenerlo entretenido, para que no jodan. Claro, claro, claro. El nene era muy inquieto. Entonces el padre le dice que cuente las personas que pasan por el balcón y por cada una de ellas le da mil pesos. Mirá. El hijo le dice ok al padre, se van al cuarto los padres y el nene se va al balcón. A los cinco minutos, papi, le grita, pasaron tres señoras y tres bebés. ¿Cuentan como mil pesos cada uno de ellos? El hombre le dice, sí, hijo, seguí contando. Claro, estaba en el acto. A los diez minutos, papi, acaba de pasar un paseador de perros con nueve perros. Él y los perros serían diez. Los perros cuentan, ¿no? El padre, con tal de sacárselo de encima, dice, sí, hijo, dale, sí, sí. Y a los quince minutos el hijo vuelve a tocar la puerta y le dice, papá, te hubiera salido más barato ir a un telo, porque ahora viene una manifestación del polo obrero.